La beta de Uncharted 3 lo aborda y es la beta más exitosa de la historia de Playstation 3. Naughty Dog lo ha vuelto a conseguir y la expectación que rodea la tercera entrega de las aventuras de Drake y compañía es increíblemente alta. Las cifras conseguidas en la beta hablan por sí solas, porque a pesar de lo que hicieron mal en algunos sentidos y de los fallos iniciales, la beta de Uncharted 3 ha sido una experiencia multijugador tremenda y solo nos ha mostrado la superficie. Sony ha comentado que un total de 1.530.000 jugadores han participado en la beta. Además, la media de muertes de cada jugador es de 1.200 enemigos. Las partidas que se celebraron equivalen a 362 años, se dispararon 48.000 millones de tiros y hubo un total de 1.900 millones de enemigos asesinados por los jugadores. Además, un total de 22 millones de partidas completadas y un dinero ganado que asciende a la friolera cantidad de 190 billones de dólares. Ahora toca esperar, porque la beta ya ha concluido. Después de haber visto la beta, ¿podréis aguantaros? El nuevo DLC de Black Ops para PlayStation 3 Annihilation, disponible a partir del 28 de julio. Después de Third Strike y Escalation, nos llega a lo último de trailer para su Black Ops en PlayStation 3. Finalmente, estará habilitado en la Store el próximo día 28 de este mes y su precio volverá a rondar los 15 euros en territorio europeo. El nuevo pack de mapas incluye 4 escenarios, Silo, Hangar 18, Driving y Hazard. Y además, se incluye también el mapa Shangri-La para el típico ya modo zombie. Nueva fecha de lanzamiento para Detail Island. Deep Silver ha dado a conocer nuevos datos sobre el lanzamiento de este peculiar juego de zombies. La fecha anteriormente dada era el 9 de septiembre del 2011 y hoy se ha podido saber que el juego verá la luz en territorio americano el día 6 de septiembre y que en tierras europeas lo hará al día siguiente. Además, si reservamos el juego tendremos acceso a un DLC de 4 mapas jugables en modo cooperativo y el dinero que consigamos en este modo de juego lo podemos utilizar en la campaña. Además, dicho DLC, incluirá un arma inédita, la granada de pulso sónico, que achicharrará a los pobres cerebros de nuestros amigos los zombies. Nauzidoc habla y dice que no hay nada en Wii U que Playstation 3 o Playstation Vita no puedan ofrecer. Justin Richmond, miembro de Nauzidoc y director de las tres primeras entregas de Uncharted, ha dado su opinión acerca de cómo evolucionará la nueva consola de Nintendo y sus juegos. Como él dijo, no estoy totalmente convencido de Wii U aún. El hecho de que la pantalla no sea multi-touch es algo extraño, parece que hay algunos vacíos en el sistema. En el pasado era escéptico con Wii y mira lo que he acabado haciendo. Estoy seguro de que los juegos que se hagan en Wii U serán increíbles. Algo que no nos resultaría especialmente interesante si no fuese porque compara su principal atractivo, el uso del mando con pantalla táctil, con la compatibilidad entre Playstation 3 y la próxima Playstation Vita. Para ser honestos, la idea es muy buena, pero no hay nada en Wii U que Playstation 3 o Playstation Vita no puedan ofrecer. Es una pieza de tecnología interesante y estoy interesado en ver cómo la usa la gente. Eso es lo que ha dicho Justin Raismond. Vamos, sea como sea, lo cierto es que hay mucho potencial en esta compatibilidad entre sistemas y quizás gracias a este movimiento por parte de Nintendo, Sony se dé cuenta y le otorgue una mayor prioridad. El Online Pass de Ubisoft tendrá un coste de 9,99 dólares. Ya es oficial, Ubisoft ha confirmado la implementación en sus futuros títulos del bautizado por ellos como Uplay Passport, que no es más que un nombre distinto para la medida anti-juegos de segunda mano y piratas que EA creó con su Online Pass. No solamente compartirá con estas su modo de ejecución, un código que me da dentro de los juegos nuevos precintados y que permitirá acceder a las funciones online del título a su usuario, sino que además costará lo mismo que el sistema de EA, 9,99 dólares. De momento no ha trascendido ni el precio europeo ni el japonés, pero variará por ahí. Este Online Pass incluido en muchos de los juegos hardcore populares de Ubisoft y comenzará por Driver San Francisco. Uplay Passport ofrecerá, según la editora Gala, contenido extra exclusivo además de acceso a las opciones online. GameStop no espera PlayStation 4 ni Xbox 720 hasta 2014. La tienda líder en ventas de videojuegos de Estados Unidos, GameStop, ha hecho algunas valoraciones sobre lo que ellos prevén que puede deparar el futuro de los mundos de los videojuegos. Concretamente, han dicho que no esperan ni PlayStation 4 ni Xbox 720 por los menos hasta el 2014. Sin embargo, el lanzamiento de la nueva Wii U de Nintendo podría ocasionar más presión a los directivos de las dos grandes compañías. La firma también añadió que son bastante optimistas con el lanzamiento de PlayStation Vita en un precio de 250 dólares, un precio bastante asequible para cualquier americano y creen que puede tener un buen comienzo en la nueva portátil de Sony. La próxima Xbox podría ser compatible con Windows, según especulan los analistas. Estas especulaciones se deben a las recientes declaraciones de esta semana de Microsoft, donde han revelado su intención de aunar en un único ecosistema a los PCs, teléfonos, tabletas y televisiones. Por lo cual, no sería descabellado pensar que Windows 8 esté diseñado para funcionar en PCs, tabletas, teléfonos y en la próxima Xbox. Aunque recordemos, todo esto no son más que especulaciones de los analistas por el momento. Playdead tiene a punto un anuncio sobre nuevos contenidos para Limbo. El principal ejecutivo de Playdead, Dino Patti, ha hablado con el portal británico sobre la posibilidad de que su genial videojuego Limbo prolongue su experiencia jugable con contenidos adicionales. Como declaró escuetamente Patti al respecto, hay algo que descubriréis la próxima semana y que no puedo comentar ahora mismo. Recordad, para aquellos que no lo sepan, que Limbo estará disponible también para PlayStation 3. Sabemos que Limbo era un juego indie de Xbox 360, exclusivo únicamente. Bueno y hasta aquí finaliza esta edición de noticias de Tiprieto y Neta. Espero que os haya servido de algo de información que os hemos proporcionado y nos vemos en la siguiente edición. Un beso a todos y sed felices.